El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpó a Rusia de la crisis alimentaria de la que se está alertando desde hace más de 10 años, pero no ha encontrado la manera de culpar a Rusia de los males endémicos en Estados Unidos. Por ejemplo, la reciente polémica en torno al retroceso en materia de aborto, las masacres y el racismo del que no nos enteramos a menos que vuelvan a asesinar a un ciudadano afroamericano en las calles. La brutal oda a la productividad, la disminución de los derechos civiles por no decir humanos, el racismo, su negligente depredación del ambiente y la entrega de la inocencia de las futuras generaciones sean demócratas o republicanas e incluso negros al negocio de las armas. Pareciera que Estados Unidos con Joe Biden o con Donald Trump no respeta